Una compañera llamada Paula reaccionó a un tuit de Vito Quiles diciendo yo soy periodista licenciado y tú no, Nacho, córtate un poco, anda. Bueno, pues ahí saltó una compañera suya, Paula, diciéndole es que este tío se piensa que sus compañeros de clase no tenemos Twitter. Por favor, no mientas tan descaradamente porque somos muchos los que compartimos clases contigo y podemos desmentir que ni tienes el título ni eres licenciado aún. Bueno, vamos a actualizar toda la información que ya hemos estado hablando de todo este escándalo, de la supuesta detención, la orden de detención de la jueza de Sevilla, Avito Quiles, que finalmente era para conocer su paradero y la posterior amenaza de Alvise Pérez dándole 24 horas a la jueza para que rectifique. Bueno, pues Rubén Sánchez, que sabéis que es el denunciante de este caso, pues dice que tras analizarlo con mi abogado en la causa por injurias y calusnia contra Vito Quiles hemos puesto en conocimiento de la jueza las amenazas, acusaciones e invenciones lanzadas por Alvise Pérez contra ella por si considera trasladarlas a la Fiscalía y pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Bueno, esto es lo que ya vimos el otro día. A las 12.59 publicó esto cuando a las 12.28 El Mundo había publicado ya, que había corregido. Y fijaros que luego, para seguir la narrativa, publicó un par de horas después, Televisión Española reconoció que Alvise Pérez advirtió al juez por teléfono e inmediatamente se publicó la orden de detención contra Vito Quiles. El analista afirmó recientemente que no tendría escúpulos contra la corrupción y la tiranía. Vito no es mi jefe de prensa, ni trabaja para mí, ni nada en absoluto. Es un periodista al que, frente a la inocción de Pepe Vos, he decidido proteger y ayudar. Siempre tan bueno con la ciudadanía y con los más débiles, Alvise. He decidido proteger y ayudar para que siga haciendo su necesaria labor. Bueno, en fin. Fijaos porque ayer también vimos esta imagen, después de que saliera huyendo del Congreso, pensaba que lo iban a detener. Bueno, luego hizo un vídeo diciendo que era una fake y tal. Bueno, no había fake, sino que hubo un error. Luego lo corrigió. Los medios publicaron el auto en primera instancia y luego la corrección. Y bueno, pues Vito Quiles, aquí vuelven a repetir, jefe de prensa de Alvise Pérez. Bueno, yo creo que esto de jefe de prensa lo dicen porque los periodistas que están en el Congreso, en la nota que publicaron pidiendo que lo sacaran, que alguien que va en la lista, no solamente que iba en la lista de Alvise Pérez, sino que tienen pruebas, decían, que hace de jefe de prensa, labores de jefe de prensa de Alvise, pues que no puede estar ahí. Bueno, pues el investigado ha acudido a dicha instancia judicial para designar abogado y procurador e informar de su domicilio. ¿Vale? Ha salido en bastantes medios esta noticia. Vito Quiles se presenta ahora en el jugado que ordenó su localización. El periodista y miembro de la lista electoral de Alvise se ha puesto a disposición de la juez y el procedimiento abierto por injurias y calusnias. Vito Quiles, el periodista y miembro de la lista electoral de Alvise, se ha presentado este jueves a primera hora de la mañana a los jugados de Sevilla para ponerse a disposición de la juez. Después de varios meses parece que sorteando la justicia para que no le notificasen. Por eso ha dado la orden de que lo ubiquen a la policía. Bueno, y se ha presentado este jueves a primera hora de la mañana a los jugados de Sevilla para ponerse a disposición de la juez que investiga su presunto delito por injurias y calusnias a raíz de una querella del secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Lo ha hecho después de que trascienda un auto del jugado de instrucción 18 de Sevilla por la cual la magistrada titular ordenaba a la Policía Nacional y a la Guardia Civil su localización ante los intentos fallidos de dar con su paradero. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, Quiles ha comparecido ante la juez de instrucción 18 a fin de designar abogado y procurador al tiempo que ha informado en su domicilio. Bueno, pues nada, más cerquita de ese juicio. Y lo que pasó ayer, que fue bastante llamativo, fue esto, que una compañera llamada Paula reaccionó a un tuit de Vito Quiles escribiéndole a Ignacio Escolar diciendo Yo soy periodista licenciado y tú no, Nacho, córtate un poco, anda. Bueno, pues ahí saltó una compañera suya, Paula, diciéndole, es que este tío se piensa que sus compañeros de clase no tenemos Twitter. Por favor, no mientas tan descaradamente porque somos muchos los que compartimos clases contigo y podemos desmentir que ni tienes el título ni eres licenciado aún. Bueno, ahí salía esta cuenta, pero pregunta seria. Porque esta foto, yo no solamente había visto la foto, sino él diciendo que ella era licenciada, lo había publicado en sus redes con esta imagen. Pero pregunta seria, entonces esta foto en la que sale con una banda y ahí le responde la Facultad de Ciencias de la Información diciendo, permitimos 18 créditos pendientes para participar en actos de graduación. Como dando la razón de que es posible de no estar licenciado, como dice la compañera, y participar en actos de graduación como si fuera licenciada. Es decir que ha estado engañando a toda su gente, porque aparte de esas publicaciones... Es más, fijaros, la estuve buscando y esta es la publicación que hizo en septiembre de 2023. Señoras y señores, oficialmente ya soy periodista. ¡Vamos! ¡Adelante! Supuestamente cuando dice eso, quiere decir que es licenciado en Ciencias de la Información o en Periodismo. En este caso ni siquiera licenciado. Graduado, ¿vale? Ya las carreras no son esta que era de 5 años, ahora hace 4 años, luego puede hacer posgrado. Bueno, pues parece que ni siquiera es graduado. Bueno, pues él publicaba esto y, fijaos, ¿no? Que le respondía, licenciado, dice... Y te vi hace un mes en mi clase haciendo un comentario y textos que me meo. Ajunto captura del campus virtual. Bueno, no es el único estudiante que... La única estudiante que ha compartido... Por ejemplo, aquí se ve más pequeño, pero aquí pone el nombre, Vito Zoparelli Quiles, que también otra cosa que oculta, el primer apellido suyo. ¿Vale? Y pone pruebas, ¿no? Y no es la única porque otro estudiante compartió, que está en la asignatura de edición, tipografía y diseño de información escrita. Ahí está Vito Zoparelli, no Zoparelli, Zoparelli Quiles, estudiante. Hace 24 días que no se mete. Bueno, es el que hace más tiempo que no se mete. Encima es un vago. Tiene pocas asignaturas y encima no las prueba. Bueno, pues nada, el tipo engaña en todo. O sea, aparte, fijaros, porque no es ya que todavía no tenga el título licenciado o que en el 2023 supuestamente tuviera la titulación, es que el tipo lleva en estado de alarma desde el 2020, es decir, estudiando supuestamente como periodista. Y el otro día, precisamente, veíamos el pique o la denuncia, ¿no? Que hacía contra Vito Quiles su compañero Josué Cárdenas, que fue compañero en estado de alarma y en 7NN. Y en la entrevista que le hacían en la Memoroteca del Buitre, pues ponían imágenes, fijaros, de abril de 2021, como él si ya fuera un veterano, dándole las bienvenidas a Josué Cárdenas. Así que él lleva sin título, no lo tiene todavía, pero lleva ejerciendo como si tuviera... Es decir, que ni siquiera es vegario, porque Josué Cárdenas, cuando entró, ya entró como licenciado. Este tipo estaba siendo estudiante, pero será de primer año, de segundo año, y ya estaba aquí como trabajando como periodista, ¿no? ...entre nuestros colaboradores de estado de alarma. Josué es un reportero que ha llevado hace muy poquito, pero que la verdad es que se está integrando muy bien en el proyecto de estado de alarma y que ya le está haciendo competencia a la gente que lleva ya mucho tiempo aquí, a los grandes reporteros que han estado dando la batalla, yo también me incluyo, y la verdad es que es un chaval con muchas ganas y sobre todo que lo está haciendo bastante bien. Buenas noches, Josué, ¿cómo estás? Hola, Vito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, gracias por esa presentación y simplemente trabajo y trabajo, porque eso es lo que nos toca. Bueno, llevas muy poquito tiempo en estado de alarma y ya te están sucediendo cosas que nos llevan sucediendo al resto de reporteros que estamos ahí dando la batalla al frente. Bueno, en fin. Es decir, que el tipo lleva ya varios años, ¿no? Bueno, luego, fijaros porque hay varias cosas también que os quería mostrar, que creo que son interesantes. Un poco al estilo Milley, siempre hemos dicho, ¿no? Que como Milley hay gente de seguidores suyos y tal, que difunden bulos y él los comparte como si fueran reales. Lo mismo que hace Milley, ¿vale? Dice, el viernes recontamos actas electorales de forma masiva. Y pone, pero es que es surrealista, pero es así. Oficial. Estos son los resultados reales filtrados por José Seubán, trabajador del CIS y exmilitante del PSOE. Partido Popular, 3.900.000. Vox, 3.600.000. PSOE, 3.200.000. Se acabó la fiesta, 2.797.000. Ahora República, 856.000. Sumar, 700.000. Podemos, 460.000. Frente Obrero, 267.000. Se acabó la fiesta, 2.700.000. Casi empate técnico con el primero, ¿no? Y Vox rebasando por mucho al PSOE. Y lo comparte, es decir, es surrealista, pero es así. Bueno, fijaros porque él ha estado hace poco en el programa de Cárdenas y decía esto. Porque esto no ha acabado todavía, todavía estamos en la batalla electoral. Es decir, nosotros tenemos una computación de datos de votos que no es la que se corresponde con la que nos ha dado Indra. Así que el viernes vamos con miles de personas a diferentes recontidos de actas electorales y vamos a ver si damos una sorpresa o no. Pues si la hay, por favor, dínoslo. Dínoslo porque, hombre, esto le afecta... La entrevista con Cárdenas después de los resultados, ¿vale? Es decir, ya estuvo diciéndole el pucherazo antes, durante y después, a pesar de que ha sacado mejores resultados de los que ellos mismos esperaban. Muchísimo, no, a todos. Y sobre todo porque eso ya lo sabíamos que iba a pasar. Estábamos convencidos, nos lo dijo la propia, nosotros, claro, de la Policía Nacional, que ya pasó en las elecciones generales. Dice Cárdenas, esto ya no lo ha dicho la policía, de que hay un fraude electoral y que le dan votos de más a Pedro Sánchez. ...gerales y estábamos convencidos que iba a pasar en estas y, de hecho, honestamente, sí que España vemos el nivel que hay para que haya tanta gente todavía apoyando a Pedro Sánchez, pero yo no me creo que haya tanta gente apoyando a Pedro Sánchez. Que aquí no hay 6 millones de españoles votando a Pedro Sánchez. ¡Que no los hay! ¡Que no los hay! ¡Que no los hay! Bueno, pues será lo que él dice, ¿no? Tiene 3 millones de votos él y los mismos que el PSOE. Esto es lo que hay con este personaje. Fijaros que también, el otro día vimos, ¿no?, varios hilos de los judíos. Y fijaros porque aquí dan varios datos. Os puedo decir que son ciertos porque ya los estuve mirando. Menos esto primero, esto yo no lo sé, el primer dato que da, pero los demás sí que son ciertos, dice el judío debo, supuestamente un simpatizante de vos, ¿no? Hola, Albice, pensabas que estos hilos se habían acabado. Sabemos que no te gustan, pero ahora que vas a ser eurodiputado más vale ser transparente, ¿no? Hoy hablaremos de las listas que preparaste para tu candidatura. ¡Ay, Luis, que mal mientes! Vamos, una de las cosas llamativas es que cuando salió a dar los resultados, pero hasta el momento de hoy, no han salido los otros eurodiputados, ¿no? Un chico y una chica, número 2 y número 3, no salieron ahí, no se sabe nada absolutamente de ellos, cosas bastante raras. Esto que dijo parece que es mentira, de hecho lo explica bastante bien el judío debo, y de hecho hay algunas de las cosas que dice, la primera no la sé, pero las otras sí que son ciertas, que se contradice a esto que dice aquí Albice que era todo por sorteo, con un psicólogo, experto en recursos humanos, aquí se monta una película tremenda, ¿no? Precisamente con Mar Vidal, uno de los habituales en el programa de Iker Jiménez, que bueno, pues creo que también le ha dado bastantes votos a estas entrevistas, ¿no? Yo conocí el otro día mi número 2, pero digo tal cual, ¿qué he hecho yo para seleccionar? Y además la gente lo puede ver, porque ha sido la madre de transparente, ha estado absolutamente computado por un perito, no, por un perito, no, perdona, por un notario. Sí, sí, ha sido súper transparente, todos hemos visto, ¿no? Que se ha hecho con sorteo, lo de la lista, todo, lo hemos visto en un acto público, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha estado computado por un psicólogo experto, por dos personas especializadas en recursos humanos. Cualquier persona que me esté escuchando que estuviera en la sala de reconocimiento, hemos contratado a una empresa que se encargaba de analizar de forma legal, todo compliance, el candidato a nuestro día, su ordenamiento electrónico, lo analizábamos en un software y veíamos todos los antecedentes penales en tiempo real que tenía, para que no se me colara ninguno con un solo antecedente penal. Insisto, firmando un documento, todo absolutamente legal, porque yo no quería a políticos profesionales, ni a criminales, ni a personas que me estuvieran mintiendo, por ahí veis lo plan BTC, le da 12 euros, confiamos al vice, tienes mi voto. Bueno, ya los Cristobros, ahí tienen ya su candidato, los Cristobros. Quería absolutamente a nadie que no estuviera a la altura y a la capacidad de gestionar lo que yo considero que es una empresa. España es una empresa de 48 millones de socios y si se gestiona bien, esa empresa nos da beneficios a todos. Yo conocí. Bueno, fijaos porque dice, resulta curioso que en un post de hace un tiempo en tu telegram dijese que las listas se iban a hacer por sorteo. Claro, son recursos humanos, son sorteo, ¿qué está pasando aquí? O es a dedo lo que tú has elegido. ¿En qué quedamos? Si te decimos que no ha sido ninguna de las dos, muchas casualidades juntas. Vamos a ello. ahí lo veis. Bueno, este es el número dos, digo Solir Fernández, que trabaja para empresas que tienen que ver, aunque sea desde el mundo, desde el punto de la tecnología, pero él ha estado trabajando en empresas del ámbito sanitario como vacunas y todo eso, precisamente, el llamativo, creo que era Indas, ¿no? Una de las empresas, creo que eso sí lo vimos, pero es curioso como precisamente desde el ámbito negacionista que ellos apoyan, bueno, pues, tienen alguno de, o un trabajador de las empresas que más vacunas han traído a España y todo eso. Bueno, dice aquí la cuenta, hasta ya es curioso que sea de Valencia teniendo en cuenta tus relaciones con la alta sociedad, dices que le conociste poco días antes de las elecciones, no le cuentes milongas a la gente, Luis Diego, no te ha ayudado nunca en nada, seguro que no te le conocías antes, cuenta por ahí que quisiste hackear el teléfono de alguien de vos por una obsesión personal tuya, no fue Diego el que te ayudó, solo pregunto. Bueno, esta sospecha que deja caer yo no tengo ni idea, no puedo decir absolutamente nada, pero las otras cosas que dice como esta sí que son ciertas, ¿vale? Comprobada y cualquiera aparte la podéis comprobar, ¿no? Hablemos de Nora Junco García, va de número 3, aparte otra cosa que ha publicado El Mundo es que Nora Junco García es amiga de Mireia Borrás, que también va a ser eurodiputada de Vox y que creo que fue pareja de Alvise Pérez, que ahí también habría una conexión, va de número 3, ¿sabéis quién es su marido? Mariano Cureses 10, va también en tus listas, nos gusta el nepotismo, por lo que veo, vaya con el que iba a acabar con las listas cerradas, ambos en el mundo de la noche, no te financiaban antes, bueno, es muy curioso que todas estas personas sean gente de dinero, Nora Junco es administradora de varias sociedades, hace un año hizo un aumento de capital en una de ellas pasando de 3.000 a 500.000, lo típico que hacemos todos de vez en cuando, ya es casualidad que Nora Junco sea socia de Pablo Sartorius, quintos en la lista de Salf, es decir que la pareja y el socio de Nora Junco, que es a la vez amiga de Mireia Borrás, que creo que fue pareja o muy amiga de Alvise, que también va a ser eurodiputada por parte de vos, si no me equivoco, pues está todo ahí, ahí lo veis, ya es casualidad que Nora Junco sea socia de Pablo Sartorius, quinto en la lista de Salf, en la empresa de esa de Teatinos SL, o que sea socia también de José Manuel Lordova, que va en las listas también, es decir, que al final vas tirando de esa Nora Junco, la número 3, y pues mucha gente aparece en la lista vinculada con ella, ¿no? Por no hablar de tu flamante número 9, del que ya hemos hablado aquí, Daniel Alba de Alejo, este es el que ha entrado por currículum o por sorteo, currículum no tiene y esta foto deja claro quién es, así que seguro que ha tenido que ser por sorteo, ¿no? Bueno, vamos a ser claros, que tu número 2 te ayudaba de antes, tu número 3 es socioempresarial de varias personas en tu lista, tu número 9 directamente es uno de tus buenos amigos y nos quieres convencer a todos de que lo has hecho por mérito o por sorteo, claro, todavía no se sabe si es una de las dos, dices que Vito Quiles no tiene nada que ver con Sal, pero si esto lo pusiste en un mensaje de canal de Telerand, bueno, esto lo hemos visto, no, no, Vito Quiles no trabaja para mí, yo solamente lo he ayudado porque es una persona débil y he decidido ayudarlo porque su labor es necesaria y él en su canal puso, el analista también ha fichado al periodista Vito Quiles como apoyo por lo necesario de apoyar a un periodista valiente e independiente que está siendo amenazado por el gobierno de España. Bueno, aquí pone, ¿no?, lo ridículo que es Alvise, ¿no?, copiando imágenes de otros usuarios, las roba y pone que es exclusiva de Alvise Pérez, lo vimos con varias cosas, ahí está lo interesante, ¿no?, el tema de la lista y luego análisis, hemos visto muchos análisis sobre por qué, ¿no?, ha tenido tantos votos Alvise, bueno, este análisis de Queque no lo habíamos visto de Héctor de Miguel, bueno, vamos a verlo. Quizás se acerque más a los análisis que se han hecho desde otros espacios. Y respecto al voto de los idiotas, podríamos teorizar, ¿no?, sobre el impacto de los nuevos medios de comunicación o las redes sociales en las campañas o sobre la responsabilidad de ciertos ídolos neoliberales, youtubers, streamers, consumidos por buena parte de la chavalada. Pero, ¿pa' qué? Aquí lo que pasa es que hay 800.000 subnormales pijos de clase acomodada. Por lo menos, que además se creen súper rebeldes por haber votado a un condenado que se está descojonando de ellos en su puta cara. De momento ya ha conseguido el aforamiento gracias a ti, rebelde. Fin hace años ya sabéis que se decía que una ardilla podría cruzar España saltando de árbol en árbol. Hoy esa ardilla puede cruzar España saltando de pijo en subnormal. Bueno, puede ser como análisis. Bueno, y simplemente por terminar ya os decía que tuvo esta entrevista con Cárdenas pues electoral que en fin es que vaya vaya personajes, ¿no? Es decir, los dos como que se adulaban el uno al otro. Sí, sí, porque lo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí el ataque, no sé qué. Estamos censurados, nos atacan por todas partes. Porque es que al final ha sido mucha tralla, ¿eh? Claro, y luego las exigencias que la confianza que te ponen en ti es tan grande que tenemos que dar la talla. Ahora vamos a enterarnos de temas burocráticos, plazos, gestión de equipos, que es muy loco. Pero bueno, a la vez. Es que eso que te iba a decir, vale, se ha conseguido ampliamente. Yo te decía el domingo sobre la hora de comerte y dije no va a ser tres, van a ser cuatro. Porque... Es decir, conversación, contacto directo, bueno, pues gente que le hace campaña y que incluso dice no, no, va a haber más, me llega, ¿no? La gente que te va a votar, vamos a sacar cuatro. Oye, según nuestros recuentos son cuatro, perdona, según nuestros... Según sus recuentos, ¿no? Por esos peritos informáticos que tienen, que claro, de 700.000 hasta han fotografiado mil y ahí ya está el pucherazo, ¿no? Las pruebas del pucherazo. Los recuentos nos han quitado casi medio millón de votos, ¿eh? Bueno. Nos han quitado casi medio millón de votos, lo dice así, a la ligera, como si nada, es que se la suda totalmente todo, dice lo que le da la gana. Ahí he visto la publicación que ha compartido en sus redes diciendo que tenían dos millones y medio de votos, ¿no? Los mismos que el peso, es que es tremendo. Y a mí me gustaría que eso lo explicara con más calma, pero es que yo lo notaba en todo el mundo y aquí mi equipo que me ayuda a contestar mensajes cuando hay oleadas que vamos desbordados, era todo el tiempo la gente votó al vice, votó al vice, vengo a votar al vice. ¿Vos sabéis? Y el nicho de voto de al vice es seguidores del programa de Iker y seguidores de Cárdenas, básicamente. Algo que no había vivido nunca con nadie. Es mucha más gente de la que dicen las urnas, lo tenemos computado, tenemos a los proyectos informáticos forense valorando más de 3.000 incidencias graves o muy graves de falta de papeleta. La gente nos llamaba frikis por repartir... No ha habido falta de papeleta en ningún sitio. Es que se inventa todo, más de 3.000 incidencias graves. Es un disparate. Araujo publicó 3 o 4 incidencias que hubo que eran insignificantes. Por ejemplo, que había unas papeletas manchadas que la Junta Electoral dio por buenas. Es decir, que ni siquiera se puede hacer la víctima con eso porque la Junta Electoral dijo que esas papeletas que están manchadas se daban por buenas. Entonces, ¿qué víctimas se pueden hacer esta gente? Millones y medio de papeletas por toda España y menos mal que las repartimos. Menos mal que las repartimos. Hubo miles de papeletas que consideran... ¿Alguien que estuvo aquí que fue a votar el domingo viera que faltaran las papeletas de se acabó la fiesta? Es que es una paranoia, una historia distópica la de esta gente impresionante. Las por cosas tan absurdas como que están manchadas con tinta azul cuando tenemos un informe de la Junta Electoral Central diciendo que es curioso que solo se mancharon las nuestras. una serie de cuestiones que vamos a demostrar. Wow, dice el cardenal. Wow, wow. A ver, yo no sé por qué se mancharían. Bueno, un caso en toda España de papeletas manchadas por el motivo que sea pero se dieron por buena. Entonces, ¿cuál es el...? ¿Ese es lo único que puedes contar lo de las papeletas manchadas? Porque 3.000 cosas gravísimas y lo único que cuenta son papeletas manchadas cuando la Junta lo está diciendo el mismo la Junta Central Electoral la estás dando por buena entonces, ¿qué problema? No habéis tenido ningún problema de ningún tipo. Ante los tribunales y mientras tanto prefiero mantenerme prudente en esta denuncia. Claro. Prefiero mantenerme prudente y lo único que hice es lo de las papeletas manchadas que la Junta le ha apoyado y las da por buena. Entonces, no había ningún tipo de problema. Es brutal. En fin, me parece que si ya la mentira estaba presente todo el día, bueno, y el odio, porque los discursos de odio ya habéis visto, ¿no? Su principal medida es una megacárcel donde va a meter a todos los inmigrantes, a Pedro Sánchez, a todos los políticos, a los familiares de los inmigrantes, a quien se beneficie, ¿no? De algo de corrupción, los familiares también, bueno, ahí a lo mejor Ayuso también se la tenía que meter, ¿no? Porque si se ha beneficiado de la corrupción de su pareja, pues además también tiene que ir a la cárcel. Además, como si fuera juez y aparte en el Parlamento Europeo, como si esas cosas se hicieran desde el Parlamento Europeo. Pero bueno, aquí todo vale, así que lo que está claro es que un pasito más adelante en la presencia de la desinformación ya sin ningún tipo de control de Cebos hacía más o menos una ingeniería comunicativa. Aquí les da exactamente igual cualquier cosa y un poco al estilo Millet, ¿no? La distopía total compartiendo fake totalmente exagerada, pero que va a pecho descubierto y le da exactamente igual y que él confía a todos que ahora con el escaño en el Parlamento Europeo es inviolable y que no le pueden denunciar, cosa que yo creo que no es así. Veremos lo que ocurre, pero bueno, vamos a tener más entretenimiento o más trabajo en Pandemia Digital porque esta gente está aquí para quedarse, no sé hasta cuánto tiempo, pero el método que usa no lo va a cambiar que es el odio y la mentira, el uso de bots, llevan haciéndolo desde hace más de cinco años y un escalón más allá que los de bots, Es decir, van todavía más allá, así que bueno, desde aquí lo denunciaremos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contrainfo, que no es lo mismo Pandemia Digital desinfectando su finismo.